Hola, muy buen día, saludos a toda la gente que venga a ver este video Ya tenía bastante tiempo de no subir un video a este su canal De hecho, pues bueno, si tenía algunos videos por aquí que había grabado Pero, pues bueno, nunca terminé por editarlos Ni mucho menos subirlos aquí al canal Y pues bueno, vengo a traerles estos del Rollercoin Simple y sencillamente para darles una actualización Que es lo que ha pasado con el Rollercoin Cómo va esto de los retiros, de los pagos Si sigue pagando a tiempo Si seguimos recibiendo, pues bueno, los beneficios de esta plataforma Y pues nada, vamos a hacer una revisión general Con lo que corresponde o con lo que respecta a esta cuenta que yo tengo aquí en el Rollercoin Y pues nada, decirles que estamos en el puesto 116 Me sorprende que bueno, ya somos más de 2.400.000 usuarios que están registrados aquí en la plataforma No sé qué tanto de estas personas Pues sean las que estén trabajando directamente de la plataforma Hemos de ser algún grupo, pues entre comillas También lo voy a poner reducido No creo que sean ni 2 millones, ni un millón de personas A los que estemos haciendo el trabajo Si ha de ser un buen grupo de personas Pero no tantas las que pues día a día Vengan, hagan esto de los juegos Para incrementar su poder de minado Y todo esto No creo que sean todas, todas estas personas O una fuerte cantidad Las que vengan a hacer el trabajo de venir a jugar Estos minijuegos que tiene la plataforma Con los cuales, pues bueno Con estos minijuegos que usted ve por acá Usted gana poder de minado Para poder ganar algunas fracciones de criptomonedas ¿Verdad? Entonces, pues bueno Les voy a enseñar mis salas mineras Miren estos mineros que van a ver por aquí Estos que ven ustedes aquí Los he ganado jugando Estos 4 que están por acá Esta sala tengo llena por aquí Estos tengo algunos por acá Y este de aquí también Me lo gané y lo fusioné Con otro igual Estos me los he ganado totalmente gratis Con el simple hecho de hacer Estos de los minijuegos Que bueno, dicho sea de paso La gente que ya sabe Cómo funciona esto del Rollercoin Sabe que al jugar estos minijuegos Usted obtiene poder de minado Totalmente, totalmente gratuito Y con esto usted puede Pues tener las fracciones de criptomonedas Entonces, pues bueno Decirles que yo estoy a la espera Todos estos mineros que ven acá Son mineros que han estado fusionados Y yo estoy a la espera De que salgan las piezas No han anunciado Y eso es Pues una asignatura pendiente No han anunciado Cuando vuelven a habilitar Esto de comprar Las partes Para poder hacer el crafteo O la fusión de mineros Entonces, pues ya tiene bastante tiempo Que están estas partes Totalmente agotadas Y en esta parte Vamos a ir acá Vean, yo les voy a enseñar Pues la cantidad de partes Que yo tengo aquí Pues en espera De poder completar Las suficientes Para poder hacer Algunos crafting Algunas fusiones Tengo 1625 partes Algunas compradas Algunas también Ganadas En esto de los minijuegos Seguimos ganando Nos siguen cayendo Estos airdrop De estas partes En los minijuegos Para poder hacer Crafting Con algunos mineros Que nosotros Pues tendríamos Disponibles Por este lado Pero bueno Hasta el momento Pues no No se ha podido No se puede No puedo seguir Con esto del crafteo Me encantaría craftear Este de por aquí O este también Que está por acá Pero si no tengo Las partes Necesarias Pues simple y sencillamente No lo vamos A poder hacer Quiero enseñarles Mis últimos retiros Pues si tardaron Bastante Este de Bitcoin Fue el que Me sorprendió Que tardara Algo de tiempo Este último Que se me pagó Pues por ahí Del día Que sería 3 4 de Marzo Por ahí así Bueno febrero Tiene 28 días Básicamente me duró Yo solicité El retiro El 23 de febrero Y llegó A mi cartera Este retiro De Bitcoin Después de 9 días Aproximadamente Ya esta temporalidad Me había pasado Con Ethereum Esto de que se tardara Más de 4 o 5 días El retiro De Bitcoin Pues ya me había pasado Con Ethereum Pero con Bitcoin Jamás Y esta última ocasión Que solicité El 23 de febrero Como les hago mención Pues si me tardó Prácticamente 9 días En llegar Este retiro A mi cartera La verdad Es de que siempre Me había llegado Dentro de 3 4 A lo máximo 5 días Los retiros De Bitcoin Y por otra parte También Esto de por aquí Aquí Pues yo Solicité Un retiro El 6 De Marzo Que ya me fue pagado Y este Retiro Del 6 de marzo Básicamente O prácticamente Me llegó El 15 15 de marzo Hace 2 días O sea Que también Me tardó 9 días En llegar Este retiro Pero bueno Eso es más o menos Lo que duran Los retiros De Ethereum Pero El retiro Que hice En Bitcoin Ya hace Algo De tiempo Pues Simple y sencillamente Sea algo Eventual Eso de que se tarden Dentro de 9 O 10 días Por pagar Estos retiros Que sea nada más Algo Temporal Y que los retiros Pues se puedan Procesar Lo más rápido Posible Ya que esto Pone Nerviosa A algún Sector De la gente Que pues no sabe Que pues bueno Estos retiros Tardan Las personas Básicamente Cuando solicitan Un retiro Pues quieren Que sea De manera Instantánea Y eso No está Sucediendo En el Rollercoin Creo que es Importante Que venga Y se los Mencione Por acá Para la gente Que no tiene Conocimiento De esto No Yo siempre A mí me ha gustado Estarles diciendo El estatus El estatus De los retiros Que hemos hecho De esta Plataforma Y comentarles De que si Por lo menos Ahorita Los retiros Tanto en Bitcoin Como Ethereum Están durando Más o menos Un aproximado De 8 a 9 10 días 10 días Aproximadamente Entonces Esto para que Usted No le agarre De sorpresa O se le haya Se le vaya a hacer De extraño Que no le llegue Su retiro Si usted lo solicita Y piensa que le va a llegar De un día De un día Para otro En horas O cuestión De poco tiempo Pues no Eso no está Sucediendo Por acá No hay Gran noticia Por acá En el Rollercoin Si han puesto En oferta O pusieron en oferta Estos mineros De por acá Para ser honestos Yo no adquirí Ninguno De estos mineros Si estuvo Buena O atractiva La oferta Esto Del 50% Pero Como usted puede ver En esta parte Pues yo ya tengo Bastantes Bastantes Mineros De estos Amarillos No los he podido Ni craftear Entonces Yo no quiero llenar Mis salas De minería Con cualquier tipo De mineros Lo que voy a buscar Es Pues bueno Cuando haya oportunidad Estar Pues llenando Las salas Con mineros Pues que sean De los más rentables O Poder Hacer El crafteo De los que ya Tengo por acá Que eso También me parece Importante Pero bueno Esto no va a ser Hasta que bueno Vuelvan a habilitar La venta De esto De las partes Seguimos esperando Que el Rollercoin Habilite también Esto del marketplace Para que usted Pues bueno Si ellos ya no quieren Habilitar Esto de vendernos Las partes Para poder craftear Pues bueno Las podamos Comercializar Yo sería interesado O estaría muy interesado En comprarle Con Roller Token A cualquiera De las personas Que estamos Jugando Esto del Rollercoin Yo si la verdad Haría la compra De algunas De las partes Que les caen A ustedes En forma de Eyedrop Y que usted Puede adquirir Simple y sencillamente Jugando Yo sería De aquellos Que Pues estaría interesado En comprarle Algunas De estas partes Como también De vender Podría ser Pero bueno Seguimos esperando Que nos habiliten Esto del marketplace O en su defecto Pues que vuelvan A abrir La venta Esto de Las partes Para poder Craftear Nuestros mineros Poca cosa Que Seguirles Platicando Por aquí O no Encuentro más Que estarles diciendo En este Video Pero bueno Me encantaría Escucharles Déjenme Sus comentarios Y a la brevedad Pues estaré Respondiéndole A cada uno De los que venga Y me deje algún Comentario Con respecto A esta Plataforma Del Rollercoin Si tiene alguna Pregunta Déjenla también Por aquí Si nos quiere Participar Si nos quiere Comentar algo Importante Con respecto Al Rollercoin Pues por aquí También Estaremos atentos A sus comentarios A sus sugerencias Y pues nada Aquí los dejo A todos los amigos Que vienen Y ven Este tipo De videos Ya voy a estar Otra vez activo Haciendo Estos videos Para pues bueno A los que Me han estado Preguntando Y bueno Ya dije Que no lo iba a decir Pero bueno Lo voy a decir Por acá Algunas personas Pues me estuvieron Mensajeando Que cuando sacaba Videos Y bueno Una atención A estos amigos Pues es Por lo cual Estoy haciendo Este tipo De videos La verdad Es que no hay Mucho Que decir Con esto Del Rollercoin Y también Pues estuve Un tanto Cuanto Ocupado Por acá En otro tipo De actividades Fuera de este Mundo criptográfico Pero Espero Ya poder Activarme de nuevo Y poderles traer Este tipo De contenido Espero Por lo pronto Aquí lo vamos A dejar Nos vemos Hasta un próximo Video ¿Sabes? Adiós